Van a ponerme a pensar Mejor me pongo a fumar Yerleta mala, como me encanta Nadie sabe los problemas que hay en casa De fresa me gusta más En un papel especial Color dorado, me va pegando El efecto del humito va ingresando Si me quedo callado es porque ya llega el espacio En menos de un minuto me pongo bien marihuana Ay, que no hay ficón Si ando grifo estoy Relajado Las calles de lesión A como las extrañé Y en la escoleta Dejé la rica Estas rayas con hechos me las gané La vida se va a ir de hablar Si la pierdo me da igual Y este límite Se lo dedico Se lo dedico Los que se adelantaron en el camino Si me quedo callado es porque ya llega el espacio En menos de un minuto me pongo bien marihuana Ay, que no hay ficón Si ando grifo estoy Relajado Areguano Si ando grifo estoy Y en menos de un minuto me pongo bien marihuana